Gracias a Dios que saliste de Bucy, pero despierta pronto, por favor. Estoy segura que no se está escuchando. Claro que sí. Guillermina, quizá tú me puedas ayudar. Tú has creado a muchos niños y conoces muy bien a Lucecita. Ella y yo nos llevamos muy bien siempre, pero últimamente siento que ella desconfía de mí. ¿A qué te refieres, León? Lucecita confía en ti más que en nadie. No sabes cuánto te extrañaba cuando estabas desaparecido. Todos los días preguntaba por ti. Todos los días quería salir a buscarte. Yo sé que ella me quiere y yo también la quiero, la adoro, la amo. Es mi hija. Pero creo que ella piensa que no puedo recuperar a los niños. Siento que ha perdido la esperanza. Ay, tranquilo, hijo, tranquilo. Lucecita confía en ti más que en nadie en el mundo, te lo aseguro. Te doy el teléfono, Guillermina. ¿Y ese celular? Te lo quería solo para jugar un ratito. Bueno, chicas, yo tengo que irme, tengo que hacer una diligencia muy importante. Así que, por favor, te quedas con Guillermina, ¿ya? Cuídate. Chao. Gracias. Pronto vamos a estar todos juntos, Willy. No sabes cuánto te extraño, Lucecita. Cuánto extraño a las clases, la banda. Yo también lo extraño. Lo que hiciste en televisión fue increíble. Fuiste la más valiente de todo el mundo. Le dijiste todas sus verdades a Ágata. Y ahora estás con tu mamá. Sí. Es increíble. Pero me da pena cuando pienso en Santi, en Juani, en Willy. Quisiera que estén con nosotros. Pero, Willy está con nosotros. Como si... Estamos esperando al doctor. Hace un rato sonrió. Pero pudo ser un espasmo o cualquier otra cosa. También nos escucha. ¿Sonríos? ¿Es verdad? Es una buena señal, ¿no? Willy. Eres mi mejor amigo. Tienes que despertar para seguir haciéndome reír con tus tonterías. Y seguir siendo Esperanza la banda. ¿Verdad, Luz? Sí. Debemos volver a estar juntos. Debemos ser... Esperanza la banda. Juntos, como tiene que ser. Juntos, nada nos puede vencer. Juntos, una y otra vez. Porque juntos la pasamos. Juntos, nada nos puede vencer. No entiendo, señor fiscal. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Es como si el caso no avanzara. Ya le comenté, señor Zárate. Es difícil que acepten pruebas que fueron obtenidas de manera irregular. Pero son irrefutables. Estamos hablando de una mafia. Además, usted mismo dijo que se ocuparía de que aceptaran la información para que la acusación contra Adán Cruces comenzara a avanzar. Señor Zárate, hago todo lo posible, pero no es fácil. Mire, aquí en confianza, como amigos. ¿Quiere que le dé un consejo? Disculpe. El señor Cruces no está bien de salud. Después de ese accidente no volverá a ser el mismo. No va a caminar ni va a hablar nunca más. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decirme? Que ya la vida le dio su merecido. Entonces, como Adán Cruces está enfermo, ¿nos tenemos que olvidar de todos sus delitos? ¡Por Dios, fiscal! La salud de ese hombre no puede borrar todo el daño que ha hecho. Señor León, deje su enseñamiento. ¿Por qué va a mandar a la cárcel a un anciano enfermo que... Porque es lo justo, señor. Usted mejor que nadie debería saberlo, fiscal. Adán Cruces destruyó carreras. A decenas de artistas estafó. Lo mandó a la ruina. Un niño en este momento se encuentra en coma por su culpa. Entiendo su indignación. ¿Pero de qué vale que siga insistiendo con el caso de un hombre prácticamente moribundo? ¿Por qué me está diciendo todo esto, señor fiscal? ¿Qué pasa? No me quiere ayudar. Sea claro conmigo. Si no para buscar a otra persona que realmente tenga vocación e interés de hacer justicia. Dígame. ¿Qué está usted insinuando, señor? ¿Y con qué derecho viene a cuestionar mi vocación por hacer justicia? Eso sí no se lo permito. Aquí no se trata de ayudarlo a usted. Sino de seguir lo que dice la ley. No se equivoque. Justicia que tarda no es justicia, señor fiscal. Y usted mejor que nadie lo sabe. Dígame. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Que usted presente a los cargos y lleve este caso a juicio. Se lo repito por última vez. Existe un debido proceso. Ustedes... Ustedes son cumbiambero, ¿no? Un cantante. Sí, lo soy. ¿Cuál es el problema? Seguro por eso no entiende nada sobre cómo funciona nuestro sistema judicial, pues. Yo como fiscal tengo que revisar concienzudamente la evidencia y evaluar su fuerza probatoria. Si considerase que esto es insuficiente, puedo pedir pruebas adicionales. ¿Pruebas adicionales? ¡Por el amor de Dios, señor fiscal! ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué más necesitan para acusarlo? Para usted todo esto es una vendetta personal contra el señor Cruces. Y lo siento, señor Zarate, pero aquí, en la fiscalía, no estamos para revanchas. No. Yo solamente quiero que se haga justicia. Yo no soy la única persona que Adán Cruces ha arruinado la vida. Pero ya veo que es inútil explicárselo a usted. Permiso. A ver. A ver. Ropa. Inoculares también. Galletas. Y agua. Con esto es suficiente para que Juani y Santi estén bien. Al menos hasta que los pueda traer a la casa. Tengo que aprovechar que Germina se está bañando y que mi papá ha salido. Esto lo tengo que hacer yo sola. Elisa ya tiene a su mamá. Yo ya recuperé a mi papito. Pero no podemos abandonar a Santi y a Juani. Cuando Willy se despierte, quiero que vea que todo está muy bien, que ya estamos juntos. Y que Agatha y Adán están muy lejos de nosotros. Ahora les voy a dar una paliza, mocosos. Les voy a dar lo que se merecen. No, por favor, no. ¡Alto, Agatha! ¿Qué haces acá, mocosas? Se acabó tu maldad. Ahora mismo voy a acabar contigo. Sí. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a desaparecer cantando? ¿Por qué no? Que sea un reto. Me estás retando, mocosita. ¿Acaso crees que no puedo cantar? En mi casa, mocositos, vivo feliz en la oscuridad. Y me río, mocositos. Y me río, mocositos, porque aquí reina la maldad. Quieren ser cantantes famosos. Quieren papitos amorosos. Mientras yo estoy feliz en la oscuridad. 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 Todo lo que haces te sale mal, a Eli no puedes manipular Pobre bruja, ahora la pagarás, pobre bruja, ahora la pagarás No me asustas, porque siempre voy a brillar Juntos, como tiene que ser, juntos, nada nos puede vencer Juntos, una y otra vez, porque juntos... Los voy a salvar Sí, hoy Juan y Santi se librarán de esa mujer Juntos, nada nos puede vencer Juntos... Cúrame que estarás siempre a mi lado Cúrame, cúrame Qué bonito es amarte Qué bonito es...